hola mis amigos como también venidos a otro vídeo y desde hace unos cuantos días ustedes se están quejando de que el jeep está muy sucio o que los chips están muy sucios bueno llegó el día de limpiarlos y quería enseñarles todos los productos que yo hago voy a hacer este vídeo en varias partes voy a hacer el vídeo cómo se limpia primeramente hoy vamos a estar limpiando el exterior que lo más importante después viene el interior y después viene el motor así que voy a enseñarles todos los productos nuevos que estoy usando para limpiar el jeep se los voy a dejar como siempre la descripción de abajo así que déjenme enseñarle cómo está el jeep primero y después le enseño cómo queda después bueno así quedó el jeep de luna miren la suspensión miren todo vamos a abrirle el motor mi gente toma mucho mucho tiempo hacer algo así algo a este calibre y siempre queda barro siempre queda miren cómo quedó el motor así es como queda el jeep miren eso eso se me se me fue siempre queda fango mi gente siempre yo estuve ayer desde yo diría a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para hacer este vehículo ahora le toca a este quiero enseñarle cómo está este jeep primeramente miren los rines miren el chasis cómo está miren la suspensión adelante cómo está esto va a llevar muchísimo muchísimo trabajo y se los voy a enseñar todo como queda después el espalho tiene una luz y la luz ni se ve vamos a ver mi gente vamos a ver que después de este vídeo esto va a quedar luciendo como nuevo primeramente vamos a remover el fango más gordo esta es la nueva el precio cleaner no sé cómo se dice lavado a presión que me compré que me llegó ayer así que vamos a estar removiendo primeramente primero con agua solamente lo más gordo para después echarle el jabón de autos esto es una máquina que la verdad no cuesta mucho y es eléctrica no tienes que estar corriendo a buscar gasolina ni nada y para lavar autos más que suficiente también se los voy a dejar en la descripción de abajo pero bueno vamos a echarle agua primeramente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queda así como de show, súper limpio, siempre queda lodo, mi gente, aunque tú te pongas 5 horas, vas a coger lodo. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que ahora después de quitar lo gordo, que miren para allá arriba, ya veo lodo allá arriba, miren esto. Bueno, después de quitar lo gordo es el momento del jabón. ¿Y qué jabón vamos a estar utilizando ahora? Déjenme enseñarles. Bueno, esto es un jabón concentrado y es exactamente para Offroad. Se llama Total Wash de WR Performance y viene con esto y todo. Es decir, que conectas la pistola, es decir, le quitas la punta esta y le conectas directamente ahí. Déjenme enseñarle cómo luce. Y bueno, así exactamente es como luce. Vamos a echarle jabón. Bueno, mi gente, vamos a tener que dejar el video para mañana, para seguir mañana. Yo quería subirse los hoy, pero veo ya prácticamente de noche. Y definitivamente, mi gente, este producto, la verdad que sí ayuda. ¿Cómo lo noté? Bueno, lo noté prácticamente en las llantas. Ya había quitado, como les dije, el fango más gordo, pero en las llantas siempre se queda un residuo. Siempre se queda como manchada, aunque tú le des directamente con el agua a presión, siempre se queda como una mancha. Bueno, después de echarle este producto, que se lo eché, por supuesto, a todo el carro, noté que cuando le di de nuevo sin pasarle un paño, sin pasarle nada. Solamente porque le cayó el producto este, se cayó completamente todas las marcas de fango. Yo sé que ahora es muy de noche, pero miren lo negras que lucen esas llantas, esos neumáticos. Definitivamente, cuando le cayó el producto este, es como si fuera un desengrasante. No desengrasante, pero desenfangante. Se cae el fango mucho más rápido. Y bueno, yo no sabía, pero se echa esto antes que se caiga el fango, parece, y después se le echa el agua a presión. Porque esto definitivamente ayuda muchísimo a que se caiga todo ese fango pegado, ese fango duro. Así que tengan en cuenta este producto, mi gente, cuando vayan a lavar. Ustedes saben que yo siempre les estoy diseñando diferentes productos y diferentes cosas. Pero bueno, vamos a seguir este video mañana cuando haya mucho más luz del día. Para poderles enseñar los próximos productos que yo uso para limpiar los jeeps. Ya amaneció ya, ya es el próximo día, como pueden ver. Y así queda el jeep. Está bastante limpio, mi gente, pero no 100% limpio. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, nos toca limpiar el chasis, nos toca limpiar los rines y las gomas. Y nos toca dar los últimos detalles a todo lo que es trims. Plásticos, hierros y todo esto para que quede como nuevo. Por ejemplo, miren. Todos estos plásticos, con el tiempo y con el sol, se van poniendo blancos porque se van deshidratando, como yo les digo, con el sol. Miren este de acá arriba, también está medio blanco ya deshidratado. Todo esto le quedó como si fueran marcas todavía de lodo. Todos estos plásticos van a quedar súper nuevos. Miren todavía aquí, aunque uno limpie con agua, presión y todo, a veces cuando está mojado estas cosas no se ven. Todos esos pequeños detallitos es lo que vamos a estar limpiando. Miren el chasis. Después de cierto tiempo, como se va poniendo blanco también, todo eso va a quedar nuevo. No se preocupen. Es bastante trabajo, pero estamos haciendo una limpieza bastante profunda. Así que vamos a empezar, mi gente. Bueno, para que tengan una idea, acabo de probar dos productos diferentes. Uno del lado acá y uno del lado allá. Ustedes me dicen cuál es el que escogerían, pero aquí está la línea de uno y el otro. Un producto es para limpiar, tiene como si fuera un tipo de grasa y el otro es también grasa. No grasa, sino como si fuera un aceite. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a estar usando? Eso depende de ustedes, mi gente. Pueden comprarse un producto para limpiar chasis o pueden comprarse un producto que tenga aceite y ese mismo aceite se lo pueden echar al chasis. Para las personas que nunca han limpiado un chasis, el chasis le va a chupar todo el aceite al principio. Le van a tener que dar dos o tres manos. Como por ejemplo, como pueden ver ahí, ya se lo está chupando. Pero si ustedes constantemente, cada vez que limpian el auto, lavan el chasis y le echan este tipo de productos, se les va a quedar el chasis como nuevo. ¿Qué vamos a estar usando? Bueno, yo probé estos dos. El que se gastó más rápido fue este, pero este está hecho para trims de plástico. Y el otro que usé fue este. Este está hecho, es Amorol Ceramic Coating para neumáticos. Pero recuérdense que esto es tipo de aceite también y se va a pegar al chasis, a todos los plásticos o todo. Así que vamos a estar usándolo para el chasis. No está hecho para esto, pero se puede usar. En este momento se me acabó el del chasis. Es un producto bastante caro, el producto este del chasis. Pero bueno, esto lo vamos a estar utilizando para limpiar el chasis, aunque es de neumáticos. Hay que limpiarlo después, no solamente es echarlo. Se le coge un paño, una toalla, como quieran llamarlo. Y después se le quita el resto para que se quede solamente el aceite este y quede el chasis como nuevo. Pero bueno, ya después que limpiamos el chasis, vamos a estar usando esto para todo lo que es trims y cosas plásticas de todo el vehículo. Así que vamos a empezar con este. Y bueno mi gente, miren la diferencia de cómo quedó. Por supuesto todavía se le puede hacer muchísimo más cosas, se le puede dar muchos más detalles. Pero así queda el chasis cuando se limpia con este tipo de aceite. Como pueden ver, luce bastante, bastante nuevo. En este caso mi Jeep está bastante feo por todos estos golpes que le hemos dado. Pero nosotros hacemos off-road. Nosotros no somos Jeep de show ni nada. Solamente les quería enseñar cómo es que yo limpio el Jeep así a detalles. Entonces usualmente yo no uso esto a no ser que vaya a un show importante o algo. Pero bueno, son ideas para que ustedes cojan. Y les vamos a dejar como siempre los productos en la descripción de abajo. Ahora vamos a pasar para todo lo que sean trims, cosas de hierros, cosas de plástico. Así que vamos a estar utilizando el próximo producto. El próximo producto que vamos a estar utilizando mi gente es este Maguire. Es un producto yo diría que caro. 20 dólares por esta botella o 21, algo así. Algo así mi gente. No es exactamente el precio. Pero mi gente es uno de los productos que más nos ha encantado a mí, a Luna. Últimamente lo estamos utilizando para todo. Esto no solamente es para el exterior, sino para el interior también. Deja el interior como si fuera nuevo, dura. No se sienta aceite, no resbala nada, tiene buen olor. Tiene todas las cosas buenas que uno necesita en un producto. Y vamos a estar utilizando la hora. Como siempre les voy a dejar el producto en la descripción de abajo. Y vamos a empezar por aquí mi gente. Como ustedes ven, bueno esto es bastante nuevo. Yo sé que ya está con golpes y todo. Pero estos guardafangos no tienen ni yo diría 3 meses. Y ya están, ya los destruimos ya. Pero bueno. Cuando pase más el tiempo se va a ir poniendo blanco mi gente. Esto pasa normalmente con todas las partes especialmente baratas. Que solamente le echan una mano de power coating o algo. Y bueno. Esto va a restaurar todas esas partes. Le echan un poco. Porque el producto es caro. Y le va a durar para mucho, mucho. Especialmente si mojan el paño o la toalla o algo. En este producto. Le va a volver la vida a todo lo que sean trims. Lo va a hidratar. Lo va a dejar como nuevo. Y nos encanta este producto. El olor es increíble. Todo, a todos los plásticos. Todo lo deja como nuevo. Y no, no estamos afiliados con la marca Maguire ni nada. Simplemente le estamos recomendando estos productos que nos encantan para limpiar los vehículos. Vamos a ver la diferencia ahora de este plástico. Y recuérdense que este es un Wrangler 2018. Para que vean la diferencia de ese plástico. Como queda. Vamos a echarle a la mitad. Miren esto mi gente. Como queda el plástico. Como si fuera nuevo comparado con la otra parte. Y lo mejor mi gente. Es que dura así días, semanas. Y no hay que retocarlo ni nada. Por eso nos gusta tanto este producto. Y si es caro pero dura bastante. Y se lo recomendamos a todos. Vamos a empezar a dejar todos los plásticos y todas las cosas al detalle. Miren la diferencia. Y este espejo es nuevo. Pero miren que bonito se ve todo más. Más hidratado así. Y recuérdense que también se puede usar como les dije para el interior. Vamos a pasarle a todo ahora. Y listo todo. Y listo todo. yo no diría que brillante pero definitivamente le da un pequeño look de brillo no es algo que sea un espejo pero se ve mucho más como si fuera nuevo todo está súper hidratado miren esto mi gente los espejos como nuevo también le pasamos todo eso de abajo y le dimos a todo lo que es los trims plásticos esto de acá de alrededor de las ventanas también todo eso se limpió por supuesto las agarraderas los handles como se le conoce en inglés la parte de atrás y qué vamos a hacer ahora queda echarle líquido los neumáticos yo sé que muchísimas personas no le gustan echarle líquido los neumáticos especialmente si haces off road pero yo de vez en cuando me gusta echarle porque porque queda el neumático como si estuviera nuevo le da un look bastante más bonito así que yo en mi caso prefiero echarlo y de nuevo vamos a estar usando el amorol este pero ustedes le pueden echar el líquido de su preferencia el más barato más caro lo que usted pueda pagar así que vamos para allá y bueno mi gente así exactamente es como luce la verdad mi opinión se ve un poco mejor yo no le he hecho de nuevo mi gente yo no le he hecho esto a no ser que vaya para un show a no ser que vaya para algún evento especial y que los neumáticos tengan que lucir súper limpios o algo pero de nuevo esto se lo solamente lo estoy enseñando para decirles como yo lavo los carros como nosotros siempre estamos haciendo road nosotros nunca le echamos tire cleaner ni ningún tipo de aceite esto a los a los neumáticos porque se pega mucho más el lodo el fango y todo el polvo y todo pero bueno en este vídeo les quería enseñar cómo yo limpio la parte de afuera de los vehículos o de los jeeps míos y en el próximo vídeo mi gente les vamos a estar enseñando cómo se limpia el motor y el interior así que no se olviden suscribirse al canal para que vean esos vídeos no se olviden darle una manito arriba a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego